Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición, podré saludarte hoy 12 de octubre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título La Otra Batalla. La cita bíblica la encontramos en el libro de Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No hay duda de que la apariencia de Jesús, noble y a la vez humilde, tiene que haber impresionado a Pilato cuando los dirigentes religiosos judíos le trajeron al Señor para que lo juzgara. Pero, ¿tenía el procurador romano algún interés en conocer la verdad? Según el deseado de todas las gentes, la respuesta es sí. Al escuchar las palabras del Salvador, su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. El problema es que no esperó la respuesta. Después de preguntar qué es la verdad, Pilato salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18, 38. Pero, ¿por qué no esperó la respuesta de Jesús? El caso es que eran dos las batallas que se estaban desarrollando simultáneamente esa madrugada en el pretorio. Una, la de los líderes religiosos judíos, en su empeño por quitar la vida al Salvador. La otra, la que se libraba en el corazón del procurador romano. Pilato sabía que Jesús era inocente. Sabía además que los sacerdotes, por envidia, lo habían entregado. Mateo, 27, 18. Debía, por lo tanto, soltar al preso, pero no lo hizo, porque temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Trató de librarse de su responsabilidad enviando a Jesús Herodes para que lo juzgara, pero no le funcionó. Luego, colocó al Señor al lado de Barrabás, con la intención de librarlo, pero tampoco le funcionó. Después de otros fallidos intentos, finalmente lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Juan, 19, 16. En lugar de escuchar la voz de su conciencia, Pilato dio mayor importancia a la voz del pueblo. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponer su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia. Al entregar a Jesús para que lo crucificaran, Pilato estaba asegurando su cargo como procurador romano de Judea. Pero, ¿a qué precio? No solo estaba sacrificando una vía inocente, además estaba perdiendo la otra batalla, la de su propia salvación. Años más tarde, Pilato se suicidaría. ¿De qué le sirve a uno ganarse a todo el mundo si pierde su alma? Que tu oración esta mañana sea. Querido Jesús, hoy quiero pedirte que tomes mi corazón y que seas lo primero y lo más sagrado en mi vida. Que todo lo demás, éxito, fama, dinero, poder, palidezca ante el supremo privilegio de amarte y servirte. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos, Nuestro Maravilloso Dios, una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!